Enseñale la mano Eri, alza la mano Mira, 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 le va Mira, mira como quieren Aquí la foto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aquí tengo Cinco euros Cinco euros Ah, no, no Cinco euros Ah, no sabía yo que hay diez euros Dos euros, ¿eh? Ya está, no tenemos más No tengo más No tengo más monedas No, a mí no, ¿eh? Sí No, a mí no ¿Eh? Ya la tengo más Sí Sí Gracias Gracias Valía dinero Ah, sí ¿Eh? Hay que, hay, hay, ¿dónde? Claro, por eso le dan comida ¿Dónde hay aquí? Sí, se busca en la vida también algo ¿이즈? Sí 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 Son 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 Y Gracias por ver el video.